Oferta facilita que puede estar aprovechando esta semana en su tienda de CVS, chicas, van a ser en productos para su lavandería, también productos de papel de baño, se lo van a llevar a un excelente precio utilizando solamente su celular. Si eres nueva mirando uno de mis videos, te gustaría comenzar a cuponear en esta tienda, lo único que tienes que hacer es instalarte esta aplicación de CVS, vas a crear una cuenta, te van a pedir solamente un correo electrónico y un número de teléfono, ya que adentro de esta aplicación es donde van a encontrar todos los cupones que les voy a estar compartiendo para esta oferta. Así que vamos a comenzar. Estas ofertas en la tienda de CVS comenzaron ayer domingo, que fue mayo 26 y termina hasta junio 8. Esta tienda de CVS, chicas, tienen ofertas por dos semanas, así que quiere decir, si usted aprovecha esta misma oferta que les estoy compartiendo hoy, quiere aprovechar para la siguiente semana, todavía puede, le van a regresar la misma recompensa. Así que estos productos de TIE, chicas, son parte de una promoción que nos indica, gasta 30 dólares y te van a estar regresando un extra buck de 10 dólares. Para las personas que no tienen idea que es un extra buck, es dinero de esta tienda de CVS que te van a estar regresando por gastar 30 dólares. Te va a imprimir al último de tu recibo y también te lo van a estar enviando a tu aplicación de CVS una vez que crees una cuenta, pero se utiliza solamente una vez, ya sea en cupón digital o en cupón en papel. Así que todos estos productos son parte de esta misma promoción, pero yo les voy a estar compartiendo esta oferta. Usted puede estar realizándola como usted prefiera. Así que en esta oferta se va a llevar este detergente de TIE de 92 onzas por el precio de 14 dólares con 99 centavos. Para este detergente tenemos este buenísimo cupón digital en la aplicación de CVS de 3 dólares, así que agreguen ese cupón. Siguiente producto que también va a agregar aquí va a ser uno de mis favoritos, el papel de baño del SK de 12 rollos por el precio de 10 dólares con 49 centavos. Que en sí yo esta oferta la voy a estar realizando durante la semana, pero en solamente el papel de baño. Así que usted puede llevar también solamente de un producto si es que prefiere, pero aquí yo les quise compartir esta para que se ahorre un poquito más de dinero ya que tenemos cupones digitales. Así que va a agregar un paquete de estos. Cabe de mencionar chicas que también las servilletas SK de 8 igual a 15 rollos también están al 10.49. También califica para esta oferta, pero para estas no tenemos cupón digital. Sin encambio para el papel de baño tenemos este buenísimo cupón digital de 2 dólares, así que por eso les hice este ejemplo. Así que van a agregar este cupón. Último producto que va a estar agregando aquí en esta oferta va a ser este jabón de Dawn Power Wash por el precio de 5 dólares con 99 centavos. Y para este también tenemos este cupón digital de 2 dólares. Aquí vamos a completar la oferta para recibir esa recompensa. Recuérdense que tenemos que gastar 30 dólares, así que sería un total por todos sus productos 31 dólares con 47 centavos. Así que para las personas que van a estar realizando esta oferta por primera vez no se les olvide ingresar su número de teléfono al momento de pagar para que le apliquen sus cupones digitales que serían un total de 7 dólares. Al momento de pagar chicas le va a quedar a pagar 24 dólares con 47 centavos de su bolsillo. Si tienen extra box de compras anteriores pueden estarlos utilizando. Pero si no chicas van a estar pagando estos de su bolsillo 24.47 pero van a estar recibiendo una recompensa de 10 dólares en un extra box. Así que le va a quedar esta compra por 14.47 después de recompensa o solamente 4.82 que no está nada más chicas pagar este precio que pagar precio regular. Que no en ninguna otra tienda por ejemplo Walmart no le van a estar regresando dinero por realizar esta oferta. Así que recuerden que tienen hasta junio 8 para aprovechar esta super oferta.